Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el verano. Como habréis visto por el título es una especie de reflexión porque el otro día estaba yo sentada aquí en la mesa pensando algunas cosas, organizando algunos proyectos y me di cuenta de que tenemos el verano a la vuelta de la esquina en nada, ya es junio en nada, ya estaremos a chicharrar por el sol, a la calor y ya llegará la época de hacer el vago por excelencia. Pero no, yo me he puesto a pensar porque sabéis que a mí me gusta hacer muchas cosas y el verano es como una especie de momento en el que tengo como 3 meses de margen que tengo, suelo tener más tiempo porque como son las vacaciones del cole pues no tengo clases y más y tengo un poco más de tiempo libre. Y me puse a pensar y me hice como una especie de lista que está aquí, donde me apunté en qué cosas me gustaría aprovechar el tiempo este verano. Así que básicamente hoy voy a hablaros de esto, de las ideas que se me han ocurrido pues para aprovechar el tiempo en verano. Así que vamos a empezar. Primero de todo, que esto es uno de mis objetivos de principios de año que he tenido que aplazar porque durante este semestre no estoy teniendo tiempo para nada, casi no tengo tiempo de grabar vídeos. Entonces lo he tenido que posponer y ha sido el tema de aprender japonés. Tengo pendiente hacer un par de vídeos sobre el tema de cómo estudiar un idioma en casa o por tu cuenta y sobre el método japonés. Sí, os haré una review pero ahora que tenga un poco más de tiempo. Básicamente voy a empezar una vez acabe la uni, acabe los exámenes. Básicamente lo que haré es reservarme unas 2 horas o 3 a la semana pues para sentarme con mi método de idiomas y ponerme a estudiar el japonés y practicar y demás. Ya os haré un vídeo de cómo lo voy a organizar y cómo lo voy a estudiar. Pero sí, eso es una cosa que quería hacer este año que ahora mismo pues no puedo, pero verano pues me parece un buen momento. Otra cosa que quiero hacer este verano es probar deportes nuevos. En concreto hay uno que me llama mucho la atención y que hace mucho tiempo que quiero apuntarme a algo que sea rollo lucha, dar tortas, ¿vale? Para desfogarme, pero a la vez hacer ejercicio. Y quiero probar Aikido. Me muero de ganas de probar Aikido, en serio. El Aikido no es un artema, es que no sé definirlo porque soy una patata, no tengo ni idea de estas cosas, luego no me pedís la puya en comentarios. Pero básicamente es como una autodefensa que es evitar alejar al contrario de ti con técnicas y llaves y cosas estas. Y me apetece mucho probar algo así. He encontrado un dojo que hay cerca de casa que te dan algunas cosas para probar y le he dicho a Enrique que estoy intentando convencerlo. A ver si nos apuntamos en verano para probarlo. Y no sé, también me haría gracia probar taekwondo y karate. Pero eso ya lo veo un poco más. Y no sé, pero bueno, que es una gran idea pues esto, pues probar. O quizás deporte que sea más de verano, no lo digo por mí porque yo los deportes de agua no son lo mío. Pero probar algún deporte o alguna actividad así exterior que os pique la curiosidad a probar, pues es un buen momento también para aprovechar y probarlo. Otra cosa a la que quiero invertir más tiempo en verano va a ser en mis proyectos. Por un lado, el canal, vosotros, YouTube, porque últimamente me da mucha rabia no poder seguir mi horario y tal. Si es que os digo que cada semana es una auténtica locura. Pero bueno, voy a intentar pues montar otra vez el calendario porque es que ahora voy sobre la marcha. No estoy ni usando la planner, nada, nada, nada. Entonces voy improvisando y no me gusta mucho improvisar. Así que de cada verano pues ya plantearé nuevas series, nuevas ideas de vídeos e intentaré ir un poco más organizada con todo y tener las cosas más al día. Pero aparte otra cosa a la que quiero trabajar, que me muero de ganas de trabajar, es la novela. Porque conscientemente ya aposta, lo hice, le dejé unos meses de trabajar en ella porque estaba muy metida, pero muy ofuscada con todo, no veía por nada tirar y dije vale, voy a hacer un parón. Me voy a olvidar un tiempo de ella, de que llegue el momento de que me la relea para corregir y me vuelva a cautivar la idea, me vuelva a cautivar la historia. Cosa que sí que ha pasado porque el otro día tenía un mal día, no estaba por hacer nada la uni, me apetecía leer y dije ah, voy a leerme la novela. Y ya he corregido casi toda la novela entera y me quedan a acabar dos capítulos. Me odio a mí misma por no haberla acabado aún, me da mucha rabia, pero... Ahí estoy, que sigue un poco todo en el aire, así que mi proyecto en verano es acabarla. Acabarla y quiero editarla y que alguien me la corrija y a ver si la puedo publicar este año. Por favor, quiero, quiero sacarla este año. En cuanto al tema de viajar, el verano obviamente es como que cuando todo el mundo aprovecha pues para irse de vacaciones o para hacer escapadas y demás. Nosotros no sé qué haremos al final, este año no hay planes de irse al extranjero, pero sí que queríamos o irnos al País Vasco o quedarnos por aquí por Cataluña y demás. Lo que quiero hacer es buscar rollo dos, tres, cuatro pueblecitos monos que estén por aquí cerca a una hora en coche o una cosa así, pues para irnos un sábado con los perros a cotillar el pueblo, a comer por ahí, a hacer un pícnico, no sé, cosas así que sean cosas pues puntuales pero que le den un poco de chispa al verano, que no estemos aquí todo el día encerrados sin hacer nada. Y ya mi última idea es pues aprender o mejorar a tocar un instrumento musical, que eso es algo que también se puede aprovechar en verano, hay mucha gente que ofrece clases de verano y demás, pero yo mi plan este verano es darle caña a la guitarra, enseñándolo porque está ahí mi amiga, darle caña a la guitarra pero quiero ponerme otra vez con el piano, en serio, ya, este verano, sí, se acabó, siempre lo digo, pero sí, voy a hacerme un horario, en serio, en vacaciones voy a hacer un horario, pero yo vale, trabajar estas horas y luego decir, vale, pues lunes, miércoles, viernes, una hora de japonés, martes, jueves, dos horas de guitarra, yo que sé, ya me haré un horario o alguna cosa pues para llegar a todo y también me voy a organizar el tiempo que voy a dedicar la novela y me voy a hacer un super planning, un super proyecto para poder llegar a todo y hacer todo lo que quiero hacer. Ya que digo esto, decidme abajo en los comentarios si os gustaría ver cómo organizar un proyecto así, porque yo es algo que suelo hacer que lo organizo rollo a dos, tres, cuatro meses vista, luego me pasa que me meto en 80 saraos y no tengo tiempo para nada, pero bueno, suele funcionarme y servirme cuando no me complico la vida gratuitamente. Pues nada, esas eran todas mis ideas, pues no sé, decidme abajo qué vais a hacer vosotros en verano o si se os ocurre alguna otra cosa que hacer, rollo lo que os he dicho, pues aprender un idioma, probar un deporte, aprender a tocar un instrumento, yo que sé, decidme qué vais a hacer abajo en los comentarios y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, también me podéis dejar abajo sugerencias de lo que queráis ver, si son vídeos random, vídeos de estudio, lo que queráis y que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!